¿Qué tal gatitos? Este va a ser otro video cortito, pero estaba jugando P.K.A.X.D con demás jugadores, y me encontré estas dos cosas, vean el video completo para saber que es. Me refiero a dos cofres, por eso les digo para que puedan ver en donde están, si no quieren ver el video pues vayan a videos de P.K.A.X.D de otros youtubers. Miren le cuento, estaba haciendo carreras con un jugador que tenía la madura de patinaje, y me reto le iba ganando hasta que pasó esto. No sé si lo alcanzan a ver. Miren. Ya ves, Bibi, esas si son ofertas. Y acá hay otro. Nos volarán en pedazos. Vamos a agarrarlos después que terminemos la carrera. ¡Suscríbete al canal! Vamos por el otro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Como en la Crazy Run. Y en lo de recolectar frutas de dan un cofre de la Crazy Run. Puede que te salgan las alas. Si me entendieron, ¿verdad? Bueno, jajajajan. Yo me entendí. ¡Gracias! 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 Bueno gatitos, eso fue todo por hoy. Si quieren más videos así, no olviden dejar su like y suscribanse. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Adiós y cuídate mucho.